No te debo, no te pido, me voy de tu vera Orpíame ya, si has pagado con oro tus canes morenas No mardigas pa' yo que estamos en paz No me quieras, no te quiero Si tú me lo diste, yo no te pedí No me llegas en cara, que tú lo perdiste También a tu vera, yo todo lo perdí Bien pagá, me llámala bien pagá Porque mis besos cobré Y a ti me supe entregar Por un puñal de pané Bien pagá 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 Conocí No te engaño, quiero a otra, no creas por eso que te traicioné, no cayó en mis brazos, me dio solo un beso, el único beso que yo no pagué. No te pío, yo no me llevo, entre esas paredes veo sepultar, penas y alegrías que te veo y me diste, y esas joyas que ahora a otros lucirán. Bien pagar, si tú eres la bien pagar, porque tus besos compré, y a mí te supiste dar, por un puñado de barnet, bien pagar, 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 bien pagar. Gracias. Gracias. Gracias.